En el tumultuoso mar de esta vida al navegar Mi barquilla iba ya a naufragar La tormenta azotó y el mar bravesó Y la luz del sol dejó de alumbrar Pero entonces vivíse un panal de eterna luz Fue la luz de Jesucristo el Redentor Mi barquilla dirigí hasta el puerto de salud Y anclado en roca firme ahora estoy Si en un mar de confusión tú te sientes naufragar Y tu vida ya se hunde en alta mar La tormenta reciará, el mar se embravesará Y la noche con sus sombras llegará Jesucristo en la luz y te puede alumbrar Hoy tu vida encamina hacia Él Tu barquilla llegará hasta el puerto de salud Y anclado en roca firme estará En el tumultuoso mar de esta vida al navegar Mi barquilla iba ya a naufragar La tormenta azotó y el mar bravesó Y la luz del sol dejó de alumbrar Pero entonces vivíse un panal de eterna luz Fue la luz de Jesucristo el Redentor Mi barquilla dirigí hasta el puerto de salud Y anclado en roca firme ahora estoy 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 Y anclado en roca firme ahora estoy